Mis queridos hambrientos y hambrientas, hoy os traigo un plato típico español al que muchos le tienen miedo, pero no os preocupéis porque después de esta receta vais a ver que es súper fácil. Os dejo los ingredientes al final del vídeo y empezamos ya. Comenzamos partiendo la cebolla, le quitamos los extremos, tiramos la piel, terminamos de pelarla y la partimos en juliana en trozos que no sean muy finitos para evitar así que se nos queme al pocharla. En una sartén añadimos un chorro de aceite de oliva, echamos nuestra cebolla separando sus capas y cuando ya haya empezado a sofreír bajamos el fuego porque lo vamos a dejar ahí durante toda la receta. Mientras la cebolla se pocha pelamos las patatas, las cuales vamos a partir por la mitad y después por la otra mitad para partirlas en láminas irregulares. Vamos repitiendo este proceso con todas ellas para que al final tengamos todas las patatas en trocitos irregulares, de manera que al freírlas en la sartén harán que tengan una textura increíble, dejando unos trocitos más blandos y otros más crujientes. Una vez tenemos todas las patatas listas las reservamos en un bol. En una sartén honda echamos un buen chorro de aceite de oliva, no hace falta que quede por encima de las patatas pero si tiene que cubrirlas a todas más o menos. Subimos el fuego y una vez empiecen a freírse las tapamos y bajamos el fuego a fuego bajo durante 20 minutos. 20 minutos después mirad que buena pinta tienen las patatas. Añadimos la cebolla ya pochada y subimos el fuego para que se doren los trozos de patatas. Escurrimos las patatas y las guardamos en el mismo bol de antes. A continuación salamos muy bien las patatas, recordad que este paso es muy importante. Y empezamos a echar los huevos en nuestra masa de patatas y cebolla. Una vez hayamos incorporado los 7 huevos y la yema individual, añadimos sal a todos ellos para darles bien de sabor y evitar que nos quede sosa la tortilla. Batimos nuestra mezcla de huevos, patatas y cebolla. Una vez hayamos conseguido esta textura casi homogénea, la tapamos con papel film y la dejamos reposar a temperatura ambiente unos 15-20 minutos. 20 minutos después este es el aspecto de nuestra masa que como podéis ver ahora está mucho más espesa que antes. Ponemos la sartén donde pochamos la cebolla a fuego alto y echamos la tortilla. Según se separa de la sartén bajamos el fuego y la dejamos 2-3 minutos. Cuando ha pasado el tiempo cogemos un plato y le damos la vuelta a la tortilla. Subimos el fuego, la echamos de nuevo a la sartén y metemos los bordes. Le damos giros en la sartén para que vaya cogiendo esa forma redonda tan característica. Por último le damos una vuelta más, volvemos a subir el fuego para que se dore y ya tendríamos lista nuestra deliciosa tortilla de patatas. Mirad qué pinta tiene, justo ha salido el sol al terminarla. No sé vosotros pero yo creo que esto es un guiño. Aquí tenéis el resultado final. Como podéis ver ha quedado una tortilla firme, súper jugosa y con un sabor increíble. Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y escribe cualquier duda que tengas en comentarios. Aquí os dejo los ingredientes. Ser buenos y hasta la próxima amigos.